Hola, hoy es una noche de Juegos en Familia y hoy toca Mimica. ¡Mimica! Y me toca sacar a mí. Listo. Muestra que nadie sepa. Listo. Un minuto y empieza ya. Peinarse. Desenredarse. Bailar. Bailar. Hacer unos crespos. Crespos. Alizarse. Bañarse con ropa. Peinarse. Jugar. Jugar. Bañarse. 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 Listo. Y ahora me toca a mí. Espere un momentico. Yo le contabilizo el tiempo. Ah, bueno. Primero muestre aquí qué es lo que le tocó. Espere. Me saco el papel. El tiempo va a iniciar. Espere, espere. Espere. Estamos revisando el vecindario para ver qué... Ya. Tomen las precauciones. Ah, sí, bueno. ¿Qué es eso? ¡Exacto! ¿Toclador? Eh, saltarín. Eh, pica pica. Eh... Perro. Gato. ¡Me duele! ¿Y pato? Patatú. Patatú. Atacate piléctico. Yo no pude eso. Eh... Sigan, sigan adivinando. Está muy fácil. Está difícil. Oscar. Adivina. Es mi alma. No. Eh... 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 Chile. Es el rucho. Me morí. Es el tiburón. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ay. ¿Qué es eso? Vaca. 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 Vaca.